Percable SAC, empresa dedicada a la importación y comercialización de productos industriales. Brindamos todo tipo de artículos para el sector de construcción como cables de acero, huiches de arrastre, tecles eléctricos, tecles manuales, tirfor, pasecas y accesorios para cables. También ofrecemos productos al sector minero, sector pesquero, telecomunicaciones e industria petrolera. Fabricamos fajas eslingas al tamaño requerido de nuestros clientes. Trabajamos con las mejores marcas y al mejor precio del mercado. Contamos con asesores técnicos con una amplia experiencia, quienes le brindarán información para cada uno de sus proyectos. Percables SAC